Buenos días a todos. Hasta 25 jóvenes historiadores tomaron parte en la segunda jornada organizada por Crónicas Históricas de Requena, dedicada a la despoblación. Que es un tema muy interesante, que además merece la pena que lo traten los jóvenes, entre otras cosas porque nos permite tener una perspectiva muy importante de lo que es nuestro pasado para tener soluciones para nuestro futuro. Entre otras cosas porque lo tratan desde el punto de vista de distintas civilizaciones, no solamente la nuestra, sino también la de los mayas. Bajo el título Ganar y perder población, realizaron diferentes ponencias en la sala Feliciano Lleves sobre distintas épocas, pero siempre con la despoblación como eje central, un asunto que actualmente preocupa, y mucho, en la comarca, y que en estos momentos trabaja en posibles soluciones. Cada comarca, cada tierra tiene un problema específico, Y claro, si nosotros aplicamos una solución que no nos corresponde, porque la historia ha sido distinta en una tierra, distinta a otra, pues simplemente nos podemos equivocar. Es exactamente igual que cuando tenemos a un paciente. No existen las enfermedades para muchos médicos, lo que existen son los pacientes, lo que existen son los enfermos. Si nosotros no consideramos a los enfermos, y consideramos una enfermedad genérica, quizá refetemos algo o recomendemos algo que no es bueno. Entre otras ponencias tuvieron lugar las tituladas El Patrimonio de las Aldeas ante la Despoblación, Población y Despoblación de las Aldeas de Requena, o La Decadencia de las Ciudades Mayas. Cuando nacía alguien, cuando era pequeño, ponerle su cabeza entre dos tablas, y dejarla así alargada, para que pareciese más sabio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!